Vaya por Dios, que tonta estoy, se me ha vuelto a escapar El alma por la puerta, podría ser que he vuelto a ver, quizá fue sin querer Aquellas cartas viejas Vaya por Dios, que tonta estoy, se me ha vuelto a llenar El corazón de lluvia Podría ser que he vuelto a ver, quizá fue sin querer Aquellas fotos tuyas Y caen la tarde Y dan ganas de llamarte La soledad es una estación de madrugada Un beso al viento, una canción desesperada No sé si fue una buena idea el decir adiós Y es que uno no es bastante Ir a mirar desde el balcón como se esconde el sol Ya no es lo mismo que antes Por mucho que intento No recuerdo tus defectos La soledad es una estación de madrugada Un beso al viento, una canción a contratiempo Hemos quedado Hemos quedado ya a las diez Vuelve a latir mi corazón Como la primera vez Y a contraluz Y a contraluz me rindo al temblor De tus deseos Y la humedad impone su ley A contratiempo A contratiempo Hey-oh 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 A contratiempo Hey-oh 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 Gracias.